Hoy voy a preparar unas magdalenas de nata riquísimas y naturales y con un toque de viruta de chocolate. Empezamos batiendo los huevos que queden muy espumosos. Le agregamos la ralladura del limón, la canela, la sal, papelito de gaseosa y nata para cocinar. Todo esto muy bien mezclado y entonces le ponemos la harina bien cernida. Vamos incorporándola poco a poco y en cuanto esté la masa la vamos a poner en el frigorífico una media hora aproximadamente. Eso va a hacer que luego suba mucho la masa. Ponemos el horno a precalentar al máximo unos 15 minutos. Después lo vamos a bajar a 180 grados. Las cápsulas de las magdalenas las vamos a llenar solo hasta la mitad. Es suficiente para que luego queden así de bonitas. En la mitad vamos a poner las virutas de chocolate negro. Una vez finalizados los 15, 18, 20 minutos de horno, vamos a vigilar bien, ya digo. Vamos a abrir la puerta unos 5 minutitos con el horno.